La agenda de este fin de semana viene marcada por la fiesta de Nochebuena y, como no, por la Navidad. El sábado, en Alcañiz, tenemos el Festival de Navidad a las 11 de la mañana en el pabellón y a las 5 de la tarde el grupo Scout venderá muérdago navideño. En Calanda, el Cachirulo ofrecerá un recital de Jota en el centro residencial a las 4 y media de la tarde, mientras que a las 7 y media, en la Casa de la Cultura, la Asociación Musical Gaspar Sanz ofrecerá un concierto de Navidad. Del Bajo Aragón nos vamos hasta el Bajo Martín. También el sábado, en Albalate, se recogerán las cartas de los Reyes Magos en la Iglesia y luego se recorrerán las calles del pueblo cantando villancicos. Esto será a las 5 y a la misma hora, Partido Solidario Pro Cruz Roja en la Puebla de Íjar. En el Bajo Aragón-Caspe se celebra la Carrera de los Lobos a las 10 y media en Chiprana y a las 11 en Caspe habrá recogida de alimentos para Cruz Roja en la Plaza de España. Para terminar la jornada del sábado, en Peñarroya de Tastavins, a las 7 y media de la tarde, llega el Tronc de Nadal en el Centro Multiusos. Y el domingo llegará marcado por la Nochebuena y también por la Navidad. En todo el territorio se sucederán actos por la mañana y por la tarde, desde el recorrido de Papá Noel en Harley, en Alcañiz, pasando por el Tronc de Nadal en Madre Robres, hasta la llegada de Papá Noel a todos los municipios del Bajo Aragón Histórico. ¡Gracias!